El día de hoy conecta con tu vida, conecta con tus emociones, con tu sentir, con tu pensar. Piensa, pregúntate, si el día de hoy te dijeran que te queda un día de vida, o una semana, un año, seis meses, o cinco años. ¿Qué es lo que harías? ¿En qué te centrarías? Es momento de pensar en ti, soltar la ansiedad, el estrés, la falta de concentración en ti mismo, pensar en las enfermedades, soltarlas, y reflexionar qué lecciones te están dejando. No centrarnos en qué son nuestras enemigas, sino más bien, es el momento de encontrarte a ti mismo. Es momento de abrazar, besar, quererte a ti mismo, sentir el amor de los demás, hasta de los pequeños detalles. ¿Cómo tocamos cada parte de la naturaleza y conectamos con el aquí y el ahora? Si hoy fuera tu último día de vida, disfruta, vive, goza, sé feliz, deja atrás la amargura, la infelicidad, la insatisfacción. Transfórmalas en la emoción más hermosa, que es el amor, la felicidad, de conectar contigo mismo y disfrutar tu entorno y a los demás. Goza, vive, ríe y respira.